Los nuevos power, choose power, seguro estoy hecho para esto, por eso entré desde enero al gimnasio, venga Elijan power, choose power Hola Mario, 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 hola como estas Hola Miguel, Miguel como estas, ah no, no Cepillo, los voy a estrenar el sábado, cruz azul, cuantos prefimos Esperemos que dos, ganemos Lo vamos a ver el sábado, festejando con los Evo Power, vamos a ver si Benedetto nos hace caso Oribe, ah No, 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 espera, porque ya me lo han hecho Ahora este, te quería, ah, vemos que tienes varios tatuajes De mis hijos, este, de mi hija Meli, de mi hijo Thiago que es el más grande, de Teo y de Tomás Hola, ¿cómo estás? No, ya vi que no puedes con nosotros, entonces este ¿Cómo pinta tu carrera? Pinta bien, estoy creciendo mucho en estos últimos meses, me lo han dicho, yo me siento mucho mejor Yo me veo en el fútbol, en la selección nacional y en el corto plazo quiero ser titular en Gallos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!